Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de la if Ese culo es tequilate, se te notan los pilates O tú ganas, o yo gano, no lo dejamos un empate En mi caso es el remate No fuimos low-key, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es... Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto Skrillex, J-Bob and Man Ina, Mustard Yow, 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 Yow Yow, 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 Yow Hachi Indigeral J-Bob and Man